En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo, en la comunión del Padre con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Con el Espíritu. Vamos ahora a plantar este árbol, representados en las comunidades, de Crisol, de Gán y de Aquil. Una familia de Crisol, una catequita de Gán y una hermana del colegio. Vean acá. Acá el varón se va a tener que encargar de hacer el pozo. Pero él está acostumbrado. Bueno. Nunca nos desalentamos. Nunca nos desalentamos. Todos somos seguidos. Es el amor nuestro camino. Y denunciamos. Y denunciamos. Y denunciamos. Ay, la mentira. Vamos trabajando. En la congregación. Y denunciamos. Y denunciamos. Y denunciamos. Y denunciamos. La buena noticia. Jesús, en el medio de la noche, incendemos una luz, en el nombre de Jesús. Oremos, Señor, fuente y origen del sumo bien, que en los signos materiales nos deja la confirmación de lo que no se ve, y acompañas al hombre a lo largo de la historia personal y comunitaria. Has mostrado tu corazón en esta puerta jubilar, abierta para todo el que te busca, también con un corazón sencillo y humilde, para regocijo de penitente, del penitente que recibe tu perdón, para regocijo del que está en estado de la espera detrás de la muerte temporal, que alcanzó la puerta del cielo, para los peregrinos, nosotros, que queremos ser tu mismo rostro jubilar lleno de perdón, para tu pueblo todo, vestido de iglesia, convocado durante todo un año de gracia, para renovar en el amor de nuevas oportunidades. Hoy cerramos esta puerta jubilar y mantenemos abierta la de nuestro corazón. Muéstranos que el amor es siempre fiel. Muéstranos que el amor es siempre fiel. Muéstranos que el amor es siempre fiel. ha sido vencida en la ilumisión la buena noticia ha sido salvado con el Dios de la vida en el medio de la noche hacemos una luz en nombre de Jesús buenas nuevas anunciamos extranjeros en un mundo que no entiende nuestro temor y aunque a veces nos cansamos nunca nos desalentamos todos somos seguidos cerramos nuestro camino y denunciamos a la mentira vamos trabajando con la justicia y la ilusión la buena noticia ha sido salvado con el Dios de la vida en el medio de la noche tenemos una luz en el nombre de Jesús en el medio de la noche que encendemos una luz en el nombre de Jesús gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y en el medio de los hombres